Estamos presentando lo que nosotros consideramos nuestra presentación estrella del año, que es el nuevo pulverizador autopropulsado. Qué bueno que estuvimos presentes con él en los cuatro eventos feriales más grandes del año. Creemos que fue un equipo hecho en base a las necesidades del pequeño y mediano productor agropecuario. Y bueno, en base a sus necesidades decidimos este año lanzarlo al mercado y brindarle al productor una nueva herramienta para las exigencias de su campo. Este equipo tiene 3.000 litros de capacidad en un principio, está traccionado por un motor DEUS de 6 cilindros y tiene un ancho de labor de 27, en versiones de 27 y 25 metros, depende de la versión que elija el usuario, y una trocha de 2 metros 60.